El mar es de todos los chilenos, y Chile es mar, y siempre lo ha sido, incluso desde sus inicios como nación. Por eso, cada día cobra más sentido celebrar el mes del mar, donde no solo recordamos el trascendente hecho histórico que marcó la Guerra del Pacífico, sino que además nos detenemos para, juntos, mirar al mar como una fuente inagotable de recursos y posibilidades, un verdadero motor del desarrollo de Chile. Por eso, los quiero invitar a celebrar este mes del mar de una manera distinta, desde sus hogares, a través de las distintas plataformas que están habilitadas para conocer el sinnúmero de actividades que hace al mar una fuente de desarrollo y riqueza. En un mes en que ponemos nuestra mirada en el mar, hagámoslo en familia, pensando en el futuro de Chile y en una pronta recuperación luego de un difícil año. Nuestra patria sabe de momentos complejos, pero como un solo pueblo, como una sola nación, unidos, siempre sabemos salir adelante. Este mes recordamos también la gesta de Pratt a bordo de la Esmeralda, un héroe cuyos valores lo sitúan hoy como un ejemplo a seguir por todos nosotros, que lideró a su tripulación para enfrentar un gran desafío, el adversario, y lo logró por su convencimiento que podía superar las dificultades, pero siempre con un férreo trabajo en equipo. Por eso Pratt y sus camaradas son un guía en el navegar de los miles de hombres y mujeres que conforman las dotaciones de la Armada. Ese ejemplo y nuestro compromiso como marinos con toda la ciudadanía es el que nos indica que avanzaremos juntos como país y que vamos a derrotar la pandemia. Chile es mar y en mayo más que nunca. Chile es mar y en mayo.